Tenemos la obra que comenzó en febrero y se está terminando en estos días, la obra de refacción de los pisos de los patios laterales, este y oeste del edificio. Bueno, recibimos el año pasado un subsidio gestionado por el senador Capitani de 319.000 pesos y con aportes también de cooperadora y un subsidio que recibimos de la Nación de 80.000 pesos. Nosotros completamos el trabajo poniéndole losetas, colocando losetas graníticas a los dos patios. En el 2012 cumplió 125 años, así que tiene muchos años y bueno, como todo hay que mantenerlo y todo cuesta mucho, pero bueno, tenemos este tipo de aportes que no podríamos hacerlo si no los tuviéramos estos trabajos porque son muy costosos, pero por otro lado también tenemos la cooperadora del Club de Madres que trabajan para el mantenimiento y recuperación de espacios como lo vinimos haciendo todos estos años. Pintamos todas las aulas en el verano, así que comenzamos las clases con las aulas renovadas, cambiamos todos los pizarrones también. Así que bueno, intentamos que los chicos estén cómodos, los docentes también estén cómodos trabajando de la mejor manera. Matrícula. Sí, este año aumentó un poquito, pero siempre estamos en casi 600 alumnos, así que con eso es suficiente con lo que tenemos. Bueno, los objetivos siempre en cuanto al educativo es optimizar el aprendizaje de los chicos, siempre con objetivos lo más altos posibles y recuperar lo que no se puede, lograr y plantear estrategias para obtener lo que se desea. Y en cuanto al edificio, seguir trabajando, y hay tanto que dentro de nuestras posibilidades, y aparte contando con el apoyo de los papás, porque la cooperadora funciona con el apoyo de los padres, con el pago de las cuotas y con una venta de un bono que hacemos, es la única actividad que hacemos en el año, la venta de un bono, y con eso trabajamos y lo invertimos todo.